¿Qué es el Instituto Simón Bolívar? En el Instituto Simón Bolívar queremos que en las materias de ciencias nuestros alumnos desarrollen habilidades, actitudes y valores que permitan reflexionar, expresar opiniones, resolver problemas y contribuir en la construcción de un mundo en donde prevalezca el aprecio por la dignidad humana, la solidaridad, la empatía, el respeto y el rechazo a toda forma de discriminación y violencia y cuidado de nuestro planeta. Acceder a los conocimientos científicos es fundamental ya que nos permite explorar el potencial de la naturaleza sin dañarla, respetando a nuestro planeta e igualmente el conocimiento científico nos ayuda a entender el potencial de la tecnología y su mantenimiento que utilizamos en el día a día. La ciencia es un proceso constante de búsqueda de respuestas acerca de fenómenos naturales. Se construye con hombres y mujeres que ponen en juego sus saberes, sus destrezas y sus valores. Por eso ven, acércate Simón y seguro encontrarás las respuestas. En la materia de biología invitamos a nuestros alumnos a asumir responsabilidades con una postura crítica, desarrollar una actitud de protección del medio ambiente, prevención de la salud personal, familiar y social que les ayudará a construir un proyecto de vida. En el Instituto Simón Bolívar observamos tu talento e inspiramos tu futuro.